Y por primera vez, el orgullo de Peras Y para todos los buenos amigos de San Martín Peras Ahí va el saludo, para el buen amigo Margarito López De San Marcos de la Flor Y para todos los buenos amigos de San Martín Peras ¡Echale Copa Checo! ¡Sensibles de Oaxaca! Esa, esa Esa, esa Esa, esa